Las empresas con mayores ingresos en telecomunicaciones en México son las que redujeron sus montos de inversión. En un año, Telmex y Telcel disminuyeron su participación en los montos de inversiones en los sectores móvil y fijo, contrario a sus ingresos. Las empresas de Carlos Slim pasaron de tener 43,3% de las inversiones en el sector en 2016, a 32,2% un año después, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en ese mismo lapso. Las firmas de América Móvil, agente preponderante del sector, pasaron de tener 57,6% de los ingresos de los segmentos móvil y fijo a 59,1%. En México, el operador principal en telecomunicaciones ha escatimado en el agregado de años pasado su aplicación de recursos a la capitalización, advirtió Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit de CIUSD. En un análisis, según el especialista, en la experiencia internacional los operadores invierten en proporción a la dimensión de su operación, por lo que es de esperar que una empresa con una ponderación de 30% de los ingresos totales invierta una proporción similar o superior para conservar su huella en el mercado. El grado de inversión de Telmex y Telcel en relación con sus ingresos resulta contrario a lo que realizan otras empresas del ramo. En el periodo, señalado, los datos más recientes publicados por el regulador de telecomunicaciones compañías como AAT. Tendencia contraria, pues su participación en inversiones aumentó por encima de la cuota que tienen en ingresos. AAT tuvo 12,5% de los ingresos del sector telecomunicaciones en 2017, y ese mismo año la empresa de origen estadounidense participó con 15,8% de la inversión del sector en el país. Megacable, por su parte, percibió 3,7% de los ingresos totales en telecomunicaciones fijas y móviles en 2017 e invirtió 6,8% del monto total de recursos que las empresas destinaron a infraestructura. Caso similar es el de Sky, perteneciente a Grupo Televisa. En ese año percibió 4,2% de los ingresos e invirtió 4,4%. De acuerdo con Ernesto Piedras, mientras el operador preponderante obtiene 2 de cada 3 pesos generados en el mercado, solo invierte 1 de cada 3 pesos para el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones mexicanas, al comparar el monto de inversión de los operadores. Como proporción de sus ingresos, se identifica una subinversión por parte del operador preponderante, concluyó.